Hola que tal amigos de YouTube, muy buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien en casita. Pues el día de hoy les traigo una nueva, bueno no es acción, es una plática bastante interesante porque fíjense que sí, gracias a todos ustedes amigos y amigas de YouTube me han estado contactando mucho por la red social de Instagram, me han estado haciendo un montón de preguntas algunas son muy ocurrentes, algunas son muy chistosas, ya también empezaron los primeros hates a los cuales les mando también un montón de bendiciones, pero se me hace muy padre la dinámica de que me estén haciendo llegar sus comentarios, incluso hasta recomendaciones de ir a conocer lugares a otros estados o a otros puntos, esto por ponerles un ejemplo, esta ocasión que fui a conocer el árbol encantado ahí en el estado de Colima y pues bueno, yo les agradezco mucho amigos y amigas que se toman la molestia de escribirme por las redes sociales y para saber un poco más de mí, para platicar, para interactuar, de hecho quiero mandarle un saludo a mi amiguita Bernarda de allá de Ciudad de México, este, híjole, increíble, increíble persona, este, a Pablo Solano de Argentina que me pidió que le mandara saludos y de igual manera amigos ustedes pueden seguir interactuando conmigo por las redes sociales ya sea Facebook o Instagram y con mucho gusto pues voy a estar respondiendo a todas y cada una de sus preguntas, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy pues me mandaron también un montón de preguntas amigos y amigas de YouTube en el cual algunas van a ser muy similares a las que hice en el en vivo de la semana que ya terminó y este, y pues bueno, la verdad esta persona pues se tomó el tiempo de conocerme un poquito más porque vio el video de, de, del árbol encantado ahí en el, en el eco parque y pues bueno, la verdad es de que platicamos muy a gusto y simplemente le dije oye me autorizas para, para sacar un capítulo de todo esto que me estás preguntando y me dijo ella adelante Paquito, claro que sí, con mucho gusto, así que Laura un fuerte abrazo, este, y pues bueno vamos a comenzar, me puso como primera pregunta, Paquito ¿por qué te quieres retirar? Amigos, estoy en un punto en el que me siento como colapsado, no tiene absolutamente nada que ver con compañeros del ámbito ni mucho menos, es simplemente como que entré como en una crisis de decir, híjole creo que las cosas no, no están funcionando o no sé qué está pasando, a lo mejor como me habían dejado también ustedes en los comentarios, a lo mejor me falta innovar o meterle, no sé, un poquito de, de, de más emoción a la hora de ir a explorar a, a algún lugar, no lo sé, me encantaría que participaran y ustedes mismos me dejaran sus comentarios, yo siento que le doy mi toque propio y mi, y mi estilo a cada exploración, a cada video, a cada archivo y pues a cada lugar al que voy, ¿no? ya saben que de repente soy muy ocurrente y pues bueno, así es mi, 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 mi forma de, de ser, esa fue la, la primera pregunta, luego me pone, Paquito ¿realmente crees en el poder de la naturaleza más que en Dios? Fíjate que yo nunca he negado la, la existencia de Dios, este, pero creo mucho en la, en la fuerza de, de, de la naturaleza, sea agua, tierra, aire, fuego, yo soy muy creyente de todo lo relacionado con la ley de la atracción, este, de manifestar, eh, todo, todo lo relacionado a, 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 a ello y separo mucho lo que es religión con lo que yo, a mi muy humilde punto de vista creo más, ¿no? Este, me pregunta también, este, ¿qué es lo más extremo que has hecho en una locación? Ay, amigos, creo que ya se las había platicado y si no fue en este canal fue en alguno otro, pero, este, en una ocasión, en una ex hacienda no voy a revelar cuál, igual si lo logran adivinar, bueno, este, pero tenía que, teníamos que irnos temprano a explorar ese lugar y, eh, me acuerdo que yo traía un retorcijón, amigos, de, de esas veces que desayunaste licuado con cereal, con el, aparte del desayuno, el café y traía, híjole, el estómago completamente revuelto y llegué a la locación sudando, pero ya de, de esas veces que ya sientes que, que se va a salir, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, pedir perdón a las entidades de la hacienda y todo el rollo y, pues, me aventé ahí mi pastelazo, amigos, así. Y, pues, bueno, para los que me conocen, por lo regular siempre cargo toallas húmedas, ¿no? Entonces, pues, papel no hizo falta. Y si no lo hubiera llegado, o, o más bien, no hubiera tenido, este, toallas húmedas en este momento, pues, el calcetín no hubiera, ahí lo hubiera dejado. Así que yo creo que eso es lo, lo, lo más chusco, este, que, que me ha pasado, o lo más extremo que me ha pasado en una locación, el cual, pues, bueno, sí, ya a raíz de eso siempre trato de estar al 100 antes de, de una exploración para que no me, no me vuelva a pasar, porque sí es de pena ajena que, que, que el siguiente explorador que vaya a esa hacienda y vea ahí la, 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 pues, ya saben, el desecho orgánico. Pero es que era una emergencia, amigos, no lo tomé nada más ni como una falta de respeto, pero ya estaba sudando, ya me sentía mal y, pues, tenía, tenía ya, o sea, era, era ya de, 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 de rápido, ¿no? Y afortunadamente mi compañero en ese momento, este, estaba él ya grabando por fuera y yo dije, de aquí soy, pantalones abajo y a, a, a lo que vamos. Y ya después, amigos, hasta me relajé y seguí grabando como si nada hubiera pasado, pero fue algo bastante chusco. Este, me pregunta también, ¿alguna vez alguien o algo te ha incomodado? Este, fíjense que no, amigos, no, yo soy muy, de esas personas que en cuanto siento que algo me incomoda simplemente me alejo. Cuando siento que alguien quiere ser oportunista o quiere ser, eh, no sé, como, ¿cómo me explico? No sé, soy como que tengo un antirrepelente de, de, de todo ese tipo de, de personas que no, no, que no me agradan, ¿saben? Sí, soy muy analítico, sí, estudio a las personas. Creo que eso es un, un error que, que, que a lo mejor he cometido. Creo que no, no es error. Pero, eh, yo creo que, la simple y sencillamente el, el hecho de, de que una persona o varias personas te incomoden y el, que tú digas, ya no más, es, yo creo que con eso les estoy diciendo todo, amigos y amigas de YouTube, eh, el, el simple hecho de, de mejor alejarte si te sientes incómodo, si te faltan al respeto, si la persona habla con puras groserías o si la persona, este, pues no, no, no hacen como ese match, ¿no? Ese, ese complemento que se busca a la hora de hacer, pues un trabajo, una colaboración. Creo yo. Este, un, tu peor travesura. Fíjense que, híjole, esto sí lo tengo bastante presente, amigos y amigas de YouTube, porque cuando era pequeño, me recuerdo yo que, en la escuela, agarré un montón de hormigas, así, literal, o sea, con la mano, y se las eché a un niño en la cabeza, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que ha sido una de las peores travesuras que he hecho, así, eso, si se refiere, si te refieres a mi, tal Laura, a cuestiones de cuando era pequeñín, pues sí, 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 era bastante, bastante vago. Y me pregunta además también que si, eh, practico algún deporte. Fíjense, amigos, que aunque no lo crean, yo sí jugaba fútbol, sí me gusta el fútbol, pero le perdí mucho, le perdí interés y aparte le agarré mucho miedo, porque, híjole, en la etapa de la secundaria, en un partido, me dieron con todo, o sea, la pelota llegó a la cara y caí desvanecido. Entonces, desde ahí le tuve un respeto al fútbol y yo dije, ya no más. Entonces, pues si de deportes hablamos, yo creo que el caminar, o no sé, este, opté por otras, por otras opciones, pero que no tengan absolutamente nada que ver con pelotas, algo que yo creo que tengo que superar. Este, eh, 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 ¿a qué te dedicas profesionalmente? Creo que ya les había comentado, amigos y amigas de YouTube, me dedico, bueno, me dedicaba a la contabilidad, este, y pues bueno, ahorita ya de lleno a las, a las redes sociales, que de repente sí le entro un poco a actualizarme en, en cuestión de, de, ya saben, todo lo, lo, lo contable. Y lo digo así muy a la ligera porque, pues, a muchos no les gustan las matemáticas, las finanzas y todo ese tipo de situaciones y, pues bueno, a mí tampoco, pero me tocó estudiarlo, me, me tocó ejercerlo y, pues bueno, ahorita, este, estoy en pausa en, en ese, en ese rango, ¿no? ¿Tienes más hermanos? Un montón, un montón. Eh, tengo fácil, yo creo que tres, cuatro, cinco, seis, siete, yo creo que medios hermanos y, pues, mi hermana con la que siempre estoy en, en comunicación, pero de mis medios hermanos, pues bueno, sí nos saludamos y de repente, eh, nos mandamos mensajito, pero hasta ahí, ¿no? Eh, ¿qué país te gustaría conocer? Todos, todos, todos. Yo creo que cada país tiene alguna cultura que enseñarte, eh, conocer personas, conocer lugares, eh, las comidas y todo ese tipo de situaciones, pero soy muy fanático de ver, eh, eh, no sé si ustedes amigos y amigas de YouTube han visto todos esos videos de, en donde los, creo que son filipinos o, de Corea, en donde se van a los ríos y recogen los camarones y cangrejos y ranas y un montón de cosas y luego, este, los ponen a cocinar. No, 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 a mí se me hace agua la boca todo ese tipo de alimentación y me encantaría conocer ese tipo de culturas, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿sabes nadar? Eh, nunca me, este, ahogado, pero sí me han puesto unas revolucadas las olas del mar, que, ¿para qué les cuento? Que sí, la verdad es de que, que casi, casi salvo sin shorts. Esa es la verdad. ¿A qué animal le tienes miedo? Muy buena pregunta. Yo le tenía mucho miedo a los caballos y conforme he estado yendo a haciendas y exploraciones, pues bueno, les he estado perdiendo mucho, eh, eh, el miedo, ¿no? Ya me atrevo a tocar un caballo y todo ese tipo de situaciones. Así que, si algún animal que quedaría pendiente, yo creo que a los cocodrilos. Creo que ya lo, lo había mencionado. ¿Te ha pasado algo paranormal? Eh, pues sí, sí, pues más bien no. Paranormal como tal, no. Pero sí, en el cementerio, creo que ya les había platicado también en un en vivo, que en el cementerio del Salto me pasó algo bastante extraño, que no le encuentro lógica. Este, también en el Hotel La Posada del Sol, que siento que algo me traje de allá, pero, bueno, de igual manera puede ser solamente su gestión. Y cuando era niño sí recuerdo que a mi mamá, a mi hermana y a mí nos pasaban un montón de cosas muy raras. Y creo que sí tenía que ver con el ámbito de brujerías y todo ese tipo de situaciones. Muy, muy, una etapa muy fea, eh. Que ya en algún momento se las contaré. Y claro, si me hacen la pregunta por, por medio de, de Instagram. Este, ¿sabes cocinar? No. No, 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 no sé cocinar. Yo creo que nada más lo básico. Eh, hasta el café dicen por ahí que se te quema, pero, pues bueno. Eh, soy fanático de, mejor, ya saben, pedir la comida por las plataformas, pero no estaría mal tomar algunas clasecillas de cocina. Estaría padre, ¿no? De igual manera también mándenme ahí sus recetas. Eh, receta fácil para Paquito. Cuando ande explorando y ande en, en, en lugares solito. Eh, ¿sabes cantar? No. Soy malísimo. Malísimo para, para cantar. Me pregunta también aquí que si sería capaz de entrar a un reality show. Mientras no tenga nada que ver con ejercicio, sí. Este, pero ya de ahí, así como, ¿cómo le llaman? Survivor o, eh, cosas así que tenga que ver con, con correr y subirte y andar. O a, a lo mejor igual y sí. Pero, mmm, un tipo reality show donde estemos encerrados en la casa, así como, tipo, eh, un big brother o gran hermano o casa de los famosos, algo así. Sí, 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 sí me, me gustaría. Pero cosas que tengan que ver con, eh, forzar el, 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 ¿cómo se llama? De, de, de estar en una isla y dormir al, dormir a la interperie. No, 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 eso no, nunca me ha gustado. Este, ¿cuál ha sido la peor vergüenza que has pasado? Este, mmm, una, la peor vergüenza que he pasado, amigos. Ah, sí, no, 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 no. Esto me pasó en Ciudad de México, eh, en el metro precisamente iba a reventar, amigos. Y, pues, allá la gente, obviamente, todos traen prisa. Es un mundo de gente, Ciudad de México. Y yo recuerdo que yo iba con el celular, eh, ya saben, ¿no? En, 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 en las redes. Y rodé por las escaleras del metro. Ni siquiera me acuerdo si fueron la, las que están en Central del Norte o, o fueron, no, 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 no. Algo que yo nada más escuché las risas de mínimo de diez personas. Yo creo que de los doscientos que estaban bajando del metro, son pocas las diez o veinte risas que escuché de, de la caída que me dio. Sí, y no lo grabé. Sí, pero, pues, yo creo que las cámaras de, de vigilancia de, de ahí de las instalaciones, yo me imagino que sí las deben de tener ahí registradas por cualquier cosa. ¿Qué te hace llorar? Fíjate que casi nunca lloro. Desde que, bueno, desde pequeño, no. Pasé por muchísimas situaciones muy desagradables, en el cual me hicieron siempre yo que madurar en un sentido que, que no, mis expresiones no son muy sentimentales, son como más de, a ver, échale más ganas y, 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 pero no llores, nunca llores. Así me, así es mi, mi, mi forma de ser, pero es muy, muy raro que, que llore a menos de que, que sea por rabia o por coraje, ¿sabes? Este, ¿qué te hace feliz? Muchísimas cosas, no sé, por ejemplo, el salir al cine, salir a explorar, el estar platicando con todos ustedes, el, el estar moviéndome, es que yo soy un torbellino, ¿saben? O sea, de, de estar yendo y viniendo y ahora vámonos para acá y ahora vámonos para allá y qué temas vamos a tratar, o sea, soy, no, no, no soy de estar quieto, vaya, y eso me hace feliz. Tu color favorito, negro y blanco, ¿no? Como que la dualidad, ya saben, ese tipo de situaciones. Tu comida favorita, eh, la, todo lo que sea mexicano, ¿no? Eh, soy fanático de la carne en su jugo, los chiles rellenos, el pozole, eh, no sé, muchas cosas, todo lo mexicano, me encanta, además también la comida china, sí, 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 esa que venden ahí en los buffets del centro, soy fanático de la comida china, así que se aceptan propuestas e invitaciones. ¿Cómo es tu mamá? Amigos, fíjense que yo casi no hablo de cuestiones familiares, eh, pero pues bueno, aquí ya entramos en confianza y bueno, yo considero a mi mamá como padre y madre, este, a la vez. Ella desde pequeños a mi hermana y a mí se encargó de sacarnos adelante, de trabajar, de, de darnos sustento, estudio, comida, eh, techo, absolutamente todo. Ella para mí es papá y mamá. Este, y bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo es tu papá? ¿Por qué? Porque, bueno, pues no están ustedes para saberlo, pero pues se los voy a platicar. Mi papá se, eh, desde que yo estaba adolescente, él nos dejó. Mmm, él tenía muchísimos problemas de alcohol, de drogas, ay, en esa palabra no se puede decir. Bueno, eh, y aparte era un señor bastante violento, no nada más con mi mamá, sino pues también con, con nosotros. Entonces sí fue una niñez interrumpida tanto para mi hermana como para mí, porque tuvimos que madurar muy rápido, ¿saben? Bueno, o sea, teníamos también que trabajar desde chiquitos para ayudarle a mi mamá, este, teníamos que, ahora sí que apoyarnos entre todos para sacar los gastos, para sacar los estudios. De hecho, yo me pagué la prepa, yo me pagué la universidad, eh, me tenía que, ahora sí que madrugar para irme a trabajar, y luego de ir a la universidad y llegar en la noche a hacer tareas y lo que fuese para, para aprobar las materias, ¿sabes? Pero nunca tuve ese papá como para que, a ver hijo, déjate, reviso la tarea, a ver hijo, déjame ver qué es lo que está pasando en tu escuela, a ver hijo, por qué estás teniendo esta conducta, o a ver qué te hicieron en la escuela. No sé, un montón de situaciones en las cuales él jamás estuvo, y de hecho, este, sí, hace poco tiempo, este mismo año tuve contacto con él, porque él es de las personas que por temporadas viene y va, viene y va. No sé si eso sea como que algo patológico de todas las personas que sufren de alcoholismo, pero viene y va, viene y va, y un, y este año según él quiso venir con la banderita de la paz, de querer recuperar a su familia, pero, huernos, eh, lo que quería era, este, tenía ahí otra, otra mala intención, sacó su fuá, este, me insultó, también le regresé el insulto y casi nos agarramos a golpes, es cosa que no debería de ser, ¿saben? Sí es algo que me avergüenza también un poco de, de, de esa situación, amigos, pero, híjole, lo que pasa es de que, no, 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 mi papá es un, ahora sí que con todas sus letras, un sinvergüenza, eh, descarado, eh, fue un mal padre, la verdad, pero aún así se lo agradezco porque creo que maduré, aprendí, supe mi camino y, pues, bueno, simple y sencillamente fue un, un padre que no me dejó ninguna, ningún aprendizaje, ninguna enseñanza, sino al contrario, me dejó, este, puras secuelas, pero que, yo creo que con el tiempo van sanando, ¿saben? Y van, y las tiene uno que ir superando conforme va pasando el tiempo, obviamente ya no creo eso de su arrepentimiento y no creo eso de que, ay, es que mi familia son lo máximo, ya mi hermana y yo, y yo me imagino que también mis medios hermanos ya como personas adultas, ya es de que, ay, ahí viene el señor, mejor cierra la puerta, ¿no? Y no es que seamos malas personas y mucho menos, pero es que, eh, no cambia, la, si una persona quiere cambiar o se nota su arrepentimiento, pues, claro, claro, se le perdona y, 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 y le perdono todo lo que nos hizo y demás, pero, pero como papá no, no valió la pena, como papá no, fue una persona muy mala, muy, muy mala, y como papá, pues, mejor de lejito, sí, yo creo que es, es mejor así, amigos, a veces, porque cuando regresan con el supuesto arrepentimiento y salen, o sea, se quitan la, la máscara, porque además, cuando quiso regresar, llegó, eh, alcoholizado, entonces yo creo que eso no es, no es de arrepentimiento, ¿saben? Una persona que hace eso, pues, llega, yo me imagino que ha recuperado, o como, como se dice, reinsertado, este, o llega, no sé, con, con una actitud que realmente te sorprenda, y yo la verdad es, cuando lo vi, es como si hubiéramos regresado al, al, al pasado, por eso mismo de que, si de pequeño yo le tenía mucho miedo, porque cuando llegaba, yo me escondía debajo de la cama, o me escondía, y yo le decía a mi, a mi mamá, ya llegó, y todos, en verdad, amigos y amigas, mi mamá, mi hermana y yo, teníamos que apagar luces, y fingir que dormíamos para que el señor no provocara algún pleito, o algún disturbio, era algo terrible, algo muy, muy, muy feo, lo que, lo que pasamos en nuestra infancia, y ahorita, como les vuelvo a repetir, amigos, como adultos, pues, ya, ya es otra cosa, ¿no? Ya le dije todo lo que tenía acumulado desde hace muchísimos años, y ya no regresó, y tampoco me buscó, así que, pues, obviamente, el arrepentimiento era falso. Creo que alargué la plática con eso, ¿no? Este, ¿qué es lo más feo que te ha pasado? Ay, amigos, también esto es algo que casi nunca hablo, pero, en la secundaria, y en la primaria, fíjense que yo sí era de los niños que buleaban, ¿saben? Este, en la primaria sí recuerdo un profesor que a todos los dejaba salir, pero a mí no, y era de los que me quitaban, me acuerdo, el lonche, y, aparte, era de los que ahí andaba manoseando, ¿eh? No, 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 y me acuerdo perfectamente yo que el señor ya falleció, digo, pues, porque a lo mejor van a decir ustedes, Paquito, ahorita ya la ley ya lo puedes denunciar y demás, pero, pues, bueno, él ya falleció y, híjole, sí, sí fue algo que fue una experiencia difícil, ¿no?, para un niño, y el no podérselo contar a tus padres, porque, bueno, pues, mi mamá trabajaba, y mi papá, pues, estaban en el, en el chupe, pues, era todavía más, más complicado, y en la secundaria, pues, había el grupito de, de niños mayores, pues, que también, así como que, me, 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 me encerraban, y, y sí también era, aparte de, de, del, de que, ay, vamos a hacer esto con, con Paquito, pero, pues, no, son cosas que yo me imagino, ven tu vulner, vulnerabilidad en el sentido de que, andan a decir, ah, este, como que no tiene ni papá, ni mamá, y vamos viendo a ver qué onda, pero, como, les, les repito, mi mamá trabajaba, y, a veces, sí podía ir por nosotros a la, a la primaria o a la secundaria, pues, ya veían que sí, sí tenía mamá y papá, pero sí, sí fue también una experiencia bastante difícil, lo que fue la, la primaria y la secundaria, sobre todo, yo me imagino que también para, para mi hermana, ¿no?, pero sí, sí han sido situaciones feas que, que me llegaron a pasar, y, pues, bueno, ya no voy a hablar de, de cuestiones familiares, porque casi no me gusta nunca, casi nunca hablo de, de, de esto, pero, pues, bueno, igual lo quise compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué opinas de la política en México? Híjole, que está de, de lo que se está terrible, se supone que iba a haber una transformación en este sexenio, no la hubo, se supone que iba a haber muchos cambios con el, aquí en Jalisco, tampoco los hubo, al contrario, yo veo el país empeorado, con un montón de desaparecidos y un montón de situaciones que la verdad es de que sí es de tener miedo, la verdad es, es que sí. No me gusta hablar mucho de política porque después entramos mucho en conflicto porque malamente, pues, bueno, hay gente que sí simpatiza con la transformación, hay gente que sí simpatiza con el gobierno de aquí de Jalisco, y, pues, bueno, yo simplemente estoy dando mi punto de vista en el cual yo no he visto cambios, al contrario, yo he visto una situación peor, perdón, una situación peor en la que, híjole, yo creo que estamos retrocediendo de, de una manera atroz y, este, y por qué les comento esto, amigos, porque en una exploración me tocó ver una situación muy, muy, muy delicada en el cual prefiero callar porque, sí, de lo mismo que, de tan delicado que es, este, no, no, no quiero luego meterme en problemas con, con, con este tipo de, de conflictos y situaciones así, además de que no fui yo nada más, entonces, eh, la persona que, que, que estuvo ahí fue yo, fue otro, otro compañero, otros dos compañeros, sí, este, este, y omito sus nombres, les mando nada más un saludo, pero, no, fue algo que, que sí nos dijo así de, en qué, en qué país estamos, algo muy, muy pesado, muy turbio y yo creo que las cosas en el país se van a poner peor, amigos, así que, yo creo que hay que, hay que estar muy al pendiente de, de todo, hay que estar, hay que estar al pendiente, cierran bien sus puertas, este, no sé, ustedes, mujeres, lleven, este, manden ubicación de a dónde van, este, a sus trabajos, estén en constante comunicación con sus seres queridos, familiares o amigos, igual también los, los hombres y sobre todo los jóvenes, y, y es que es la única manera en la que podemos estar protegidos, no sé, activen todo el tiempo, eh, la ubicación real, y, pues, bueno, amigos, es lo que se me ocurre hasta ahorita por el momento como, como consejo, les, de, de lo que yo vi en un municipio aquí en, en Jalisco, y no, no estoy hablando del pueblo fantasma y abandonado, que ya hice un archivo, no, es en, en, en otra parte, ya muy cerca de, de allá de donde, pues, está dando todo este tipo de acontecimientos con, de los, de desapariciones y todo ese tipo de rollos, este, bueno, vamos con, con, ¿qué opinas de la religión? Ay, amigos, ahora sí, están sacando sus, sus preguntas, pues, yo pienso que la religión es puro dinero, así se las voy a poner, así de fácil y así de simple, no comulgo con el, con ninguna religión y siento que todo es un negocio, ¿no? Si abro el día de mañana la religión Paquito Descom, igual y pega, ¿por qué? porque es un negocio, ¿no? Entonces, pues, así funciona esto, ¿no? Hasta ahí, para no meterme en conflictos con ninguno de, de, de ustedes que, que si sean creyentes, este, se dice, me pone aquí, se dice que tú haces tus limpias, sí, este, yo, yo, fíjense, amigos, que no conozco a ningún brujo, bruja, hechicero, hechicera, creo que ya se los había mencionado, y, este, y los que he conocido, pues, son fakes, ¿no? O son personas que nomás no le atinan a nada, ¿no? Yo creo que afortunada la persona que, que sí tenga comunicación con alguien que sí sepa, yo no, entonces, pues, yo uso la, la, como dicen por ahí, ¿no? La receta de la abuela, eh, bañate con ruda, laurel, romero, y, con sal de grano, y, y quedas como nuevo, dicen, de igual manera, dejen ahí en la cajita de los comentarios, que hacen ustedes para, para ese tipo de situaciones. Ok, me pregunta, ¿qué es lo más atrevido que has hecho? Amigos, lo más atrevido que he hecho, pues, lo acaban ustedes de ver en el capítulo del árbol de Encantado, donde sí se quedé ahí duendes, jamás en ninguna exploración, en la vida, me había metido a bañar, o, pero así como Dios me trajo al mundo, en pelotas, jamás en la vida, ese día me animé, yo creo, porque estaba muy colapsado, estaba muy estresado, estaba muy enojado, muy nervioso, vayan ustedes a saber, pero yo no vi a nadie, yo volteé por todos lados, y ahí estuve un rato relajado, dejé mi ropa por ahí arrumbada, dejé los celulares, y me relajé como jamás en la vida. Es una muy buena terapia, yo sí se la recomiendo, así que ahora entiendo mucho esas playas nudistas que dicen que son maravillosas, habrá que ir a conocerlas algún día. Este, ok, dice, ¿cuándo se nos hará conocerte una pareja? No creo, pero, pues, el día que pase, se los hago saber. ¿Sabes bailar? Ya me lo habían preguntado, ¿no, Laura? ¿Sabes bailar? Pues, hago el intento. No me quedo sentado ahí esperando a que pase la música o estar así como que nada más. No, no, sí me, sí, por lo menos como esqueleto, sí me ando moviendo. Este, ¿por qué a veces hablas muy rápido y por qué a veces muy lento? Ay, esto ya me suena crítica. Pero bueno, es el Alprazolam. Obviamente, pues, es un medicamento que en ocasiones sí estás como que muy acelerado y hay otras ocasiones en las que estás como muy, pues, muy en paz, muy tranquilo. Pero eso era cuando, pues, estaba, antes de que empezara todo esto del Urbex, pues, bueno, sí estaba en el camino de los antidepresivos en el cual, pues, bueno, hablaba, ¿no, amigos? Y, pues, bueno, ya gracias a terapias, al Urbex y este tipo de situaciones siento yo que ya he mejorado. Digo, a lo mejor de repente me van a escuchar, no sé, y de repente me van a hablar y escuchar muy lento. Digo, secuelas, puede ser. Ya, eso me suena crítica. Pero bueno, eh, 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 ay, esa pregunta está muy fuerte, ok. Paquito, ¿eres Illuminati o perteneces a alguna secta secreta? Te lo pregunto por los saludos que siempre hago al finalizar. No, me encantaría, por supuesto, quien lo quisiera, este, pero no, no pertenezco a ninguna. No, no creo en, en la, como les comento, en la religión. Más si tengo mis propias creencias personales, que es todo lo relacionado al universo. Si ustedes me dicen, sabes qué, Paquito, eh, San Lorenzo es el de los animalitos, pídele, ok, le pido. Si ustedes me dicen, oye, Paquito, sabes que los ángeles caídos son muy buenos para tal cosa, pídeles, les pido. O sea, yo no tengo ningún problema con la religión. Y el saludo del Cornucao es simple y sencillamente porque estamos en la tierra y, pues, cada quien tenemos libre albedrío y podemos creer en lo que sea, ¿no? Bueno, respeto a ustedes en lo que crean, así como, pues, también, pues, pido, pido respeto para, para mí. Y, ah, esto ya está bonito. Si sabes que tienes muchas personas que te queremos, por supuesto que lo sé, amigos. Y creo que lo dejé muy en claro en el último video del Árbol Encantado. En el cual así seamos solamente dos, tres o cuatro personas. Pues, bueno, yo estoy feliz. Ya, obviamente, si estamos arriba de cincuenta, bueno, para mí ya es un récord. Ya si somos arriba de cien, ya no me la creo. Pero, pues, bueno, estamos haciéndole la lucha, ¿no? Y, pues, bueno, me pregunta también, este, si habrá próximamente más colaboraciones. No lo sé, esperemos que sí, ¿no? Que sean colaboraciones buenas. Hasta ahorita no hay agendado nada. Dejen sus comentarios. O manden Instagram. Este, y por último, Paquito, no te vayas, por favor. ¿Cómo es así? Muchísimas gracias. Vamos a contemplarlo, vamos a ver qué planes, qué nos depara este octubre. Ya estamos en el último trimestre del año. Noviembre, diciembre. Apóyanme mucho en el proyecto de Paquito Descom. Los archivos. Este, síganme mandando sus preguntas por Instagram, por Facebook, este, TikTok y Twitter. Bueno, ahora ya es ex. Y, pues, bueno, no sé, vamos viendo, no estoy cerrado a colaborar con absolutamente nadie. No estoy cerrado a viajar a, bueno, a viajar ahorita, sí, por cuestiones económicas. Es que, bueno, amigos, no están ustedes para saberlo, pero, bueno, yo sí para contarlos. Entonces, mi mamá sufre un pequeño accidente. Entonces, ahorita, todas las ganancias de la plataforma, pues, se están yendo para los medicamentos de mi mamá. Entonces, pues, pues, sí es un poquito como complicado el sustento de un viaje largo, ¿saben? Entonces, pues, sí es, híjole, complicado. Pero, bueno, igual íbamos viendo, no sé, la manera de ir, sino, pues, bueno, me van a estar viendo aquí seguido en los archivos de Paquito. Y vamos a meter, no sé, quizá otro tipo de dinámicas para hacerlo más atractivo. Y, pues, bueno, amigos y amigas de YouTube, yo les agradezco mucho que se tomen el tiempo de escribirme, de mandarme su cuestionario, de mandarme sus preguntas. Y, pues, aquí estamos a la orden, para el desorden, dirían, por ahí. Así que, pues, bueno, ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Muchísimas gracias, en verdad. Y Instagram, PaquitoDescom, TikTok, PaquitoDescom, Twitter o ex, PaquitoDescom y Facebook, Viajes y Misterios con Paquito. Así que, ahí nos estamos leyendo, escribiendo, contactando, cotorreando y riendo, porque es la mejor terapia de la vida, el reír. Así que, nos vemos pronto. ¡Vámonos!